hola cómo están bienvenidos al canal compra inteligente con cupones mi nombre es marcela esta es mi segunda compra que realicé en la tienda de raider expuestos ya han ido por sus especiales aquí les voy a compartir otras ofertas que realicé ya saben los productos del png está gastas 30 y te estarán dando 10 dólares bonus cash limited 2 por tarjeta esta yo la realicé con una tarjeta que había yo realizado una sola oferta entonces aquí terminé mi segunda compra en esa misma tarjeta recuerden que es límite de dos por tarjeta aquí agregué los bounties están 8 con 99 cada uno parece el cupón digital de 50 centavos de aquí compré dos productos de aquí está este 5 con 49 hay cupón digital de un dólar aquí para el tai está 5 con 49 si ustedes todavía no han comprado de cupón digital de un dólar pero aquí solamente compré este producto sin cupón entonces esto ya la realicé para mi segunda compra de gastas 30 me dan 10 y de aquí los productos del power quizás ustedes ya saben que estos productos están en precio de oferta de compras dos productos el tercero te lo llevas completamente gratis están a 3 con 19 y cuando compras cuatro productos te estarán dando seis dólares bonus cash límite de dos por tarjeta aquí para que les convengan las ofertas necesitan agarrar nueve productos porque van a estar comprando el tercero gratis compras dos este es gratis compras dos y este otro te lo dan gratis entonces aquí les voy a hacer las la cuenta cuánto sería están a 3 con 19 solamente van a pagar serían los de seis productos 246 y estos tres se los dan gratis por seis productos sería un total de 19 dólares con 14 les regresan sus 12 dólares de bonos les queda 7 con 14 los van a dividir entre los nueve productos les quedaría tan solo 79 centavos o pero para eso hay cupón digital no sé si es de un dólar en la compra de dos productos parece que sí a ver son tres con 19 por seis productos son 19 con 14 hay un cupón digital de un dólar creo que es en la compra de los dos pagarían 18 con 14 les regresan sus 12 dólares les queda 6 con 14 y cupón puntocom les está dando un dólar por los otros productos y también si tienen la aplicación de hay no sé cómo se pronuncia la otra hay otra aplicación que también está dando un dólar pero este así solamente con la aplicación de cupón puntocom les quedaría 5 con 14 entre hay 5 con 14 entre los nueve productos les viene quedando tan solo 57 centavos le digo si tienen otra aplicación que se llama show me algo así no recuerdo cuántos yo la otra vez la bajé pero este no he subido recibo no he subido recibos parece que subidos también es igual que cupón puntocom tienen que subir sus su recibo que no hayan utilizado cupones y tienen que abrirlo pero con otro correo electrónico bueno es lo que tengo entendido de aquí compré también estos productos está a compra uno lo otro te lo llevas a mitad de precio cuando compras dos estarán a un 10 dólares bonus cash no recuerdo cuánto se limite me imagino que será el límite de dos y también no sabría decirles si es él si es mensual o semanal entonces por ahí verifiquen ustedes por lo cual estos productos volaron porque solamente encontré estos dos había creo que un acondicionador y otro un spray pero solamente quise realizar lo de 55 dólares entonces está 6 con 99 un producto el otro mitad de precio costaría 3 con 49 6 con 99 más 3 con 49 por el otro producto sería un total de 10 con 48 es lo que pagarían pero reciben sus 10 dólares bonos les queda 48 centavos entre los dos productos les viene quedando tan solo 24 centavos entonces yo así yo realicé toda mi oferta ya saben que ustedes tienen que hacer sus ahora sí que sus cálculos de cuánto lo que van a este a pagar qué cupones van a utilizar en esta ocasión pues les digo a mí me imprimió un cupón como éste de gasta 55 y me descuentan 11 entonces en esta ocasión se me volvió imprimir este otro entonces aquí les voy a hacer a cómo me quedo permítanme tantito les digo se los tengo que estar aquí en el carro porque adentro este no se los puedo hacer entonces 10 con 49 por estos productos más los jugos son 29 con 62 aquí metidos bounty de 8 con 99 más metí estos 25 con 49 se me hace un total de 58 con 58 voy a descontar cupón digital de un dólar para esto y cupón digital de uno de estos hoy el de 50 centavos hay para este producto 50 centavos entonces serían menos 2 dólares 50 centavos sería un total de 56 con 8 centavos entonces ya vi mi cupón de gasta 55 y me descuentan 11 dólares entonces ya si sería menos 11 dólares y entonces así me queda pagar 45 dólares con 8 centavos si no me equivoco así 45 con 8 centavos eso es lo que pagué ya saben más impuestos 45 con 8 centavos si ustedes tuvieran esos cupones que dan pero me regresaron un total de 42 dólares ya saben que también con el cupón de gastas 40 y me dan 10 dólares en esta ocasión pues si me dieron los 10 dólares me dieron un total de 42 dólares que fueron 10 por el png que a completar mi oferta 10 este por el cupón de gastas 40 y me dan 10 aquí me dieron 12 dólares por las dos ofertas y me dieron un total de 10 dólares entonces me dieron un total de 42 dólares esta compra me queda 3 con 8 centavos aplicación de cupón puntocom me regresa a un dólar me queda toda esta compra dos dólares ocho centavos y pues si voy a tratar de subir a mi aplicación de se llama creo que se echó mil algo así no sé cómo se llama esa aplicación me regresa un dólar y toda esta compra me quedaría así al final a tan sólo un dólar y ocho centavos se escucha bonito verdad pero ya saben que a veces tiene uno que desembolsar mucho del bolsillo si no tienen bonos porque por ejemplo aquí en esta es la que compré ayer que ya no me ha regresado en mis otros 10 dólares aquí están los band y 8 con 99 aquí está mi cupón de 50 centavos digital aquí están los el time aquí está el balance aquí está cupón digital de un dólar aquí está este el champú 6 con 90 y aquí está mi cupón de 11 en 55 que sólo tramita del precio aquí está el gator y aquí está el cupón digital de un dólar creo que es de un dólar en la compra de dos productos y aquí está el otro aquí está el otro producto gratis aquí están los otros dos aquí está el otro gratis aquí están los otros dos y aquí está el otro gratis entonces ya me queda pagar 45 con 8 centavos tenía yo solamente aquí 19 dólares porque ayer me dieron 17 pero ya saben si van gastando este regresan puntos parece que no sé si a la de 100 100 dólares creo que gastan dan 2 dólares algo así no recuerdo entonces tenía yo 19 me quedo a pagar casi 30 dólares y me regresaron 42 dólares en esta ocasión pues este me conviene pues comprar los jugos este bueno esto los power y estaba yo necesitando servilletas y utilizando ahora sí que aprovechando los cupones que me está dando y pues en esta ocasión pues me salió me salió bien aunque tuve que pagar del bolsillo pero ya saben que no porque yo compré estos productos ustedes lo van a comprar ustedes compren lo que necesiten o lo que sea su posibilidad de su bolsillo y ya saben que a veces a veces sale bien y a veces se pierde a veces se gana y si no pues hagan sus compras pequeñas utilizando los cupones de 525 y solamente pueden gastarlo de 40 dólares si les regresan sus 10 dólares y adicional pues por lo de los bonos y eso sería todo lo de mi compra bueno espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen un más en mi canal y nos vemos hasta la próxima bye